yo llegué aquí un domingo, mira que rico se ve este juguete chile, esto es natural, gracias a Nilsson, Nilsson el caballo haciendo jugos estamos aquí con Víctor, es un barista en training, ¿te gusta papá? si, y vas a tener una de las cosas poco a poco, cosa de que no te haga que no te haga como chile, eso es importante, ese punto es importante, esto y esto voy a exacto, que no haga así, ahí está bien, ahí está bien, puedes agotar un poquito por favor si, tienes que hacer como yo hago, cuando dices hay coño, ahí es que ya puedes agotar ahora vamos ahí va, exacto Jamie, la profesora del barismo esa la se le dio a ver, me dijiste que lo vio un montón tranquilo, fíjate decir suave, suave, dando vueltas ahora puedes voltear, exacto y ves metiendo la espuma del bicho ahora me pego es la cosa ¿tienes futuro? ¿tienes futuro? ¡sácalo a bailar! ¡sácalo a bailar! ¡sácalo a bailar! ¡tienes futuro! ¡así que mira esto es sencillo! yo te voy a entrar al teléfono y por que te a trabajar todavía me queda, todavía me queda, buenos días, buenos días mi gente ¿te le diste gracias a dios en el día de hoy? si, yo le diste gracias yo le diste gracias a dios y me mandé un mensajito antes de llegar aquí ustedes ya lo vieron en internet mira que bonito le dio eso a la cheli ¿qué dice ahí? ¿qué es eso? por aquí dice por aquí dice por aquí dice por otro lado por aquí dice ordenas solo tu go recoger por allá, por allá, por allá exacto, no entrar ordenas acá y pides allá ordenas acá ordenas acá y pides allá ¿cómo es eso? ¿cómo que pide allá? sencillo, miren ay, pero no me sirve a tu no, 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 no hola, buenos días mira, dame un latte doble por favor para llevar el goma eso es todo, ¿cuánto es? 3 dólares apúntamelo por nosotros chavos, ok? pues nos fijamos nos fijamos ¿dónde lo recojo? en la próxima ventanita en la próxima ventanita no en esta ventana en la próxima vamos por allá vamos por allá ¿qué contas por ahí? lo mismo que tú ajá, exacto gracias, lindo día buenas tardes ok, por aquí hay que se recoge ¿y dónde está? ¿dónde está? no sale yo me invito a salir está muy lento que me lo entregaron ella no me lo quiere dar no ella lo cogió para ella mira, no me lo quiere dar nada, ya sabe ahora te coge el menú los quiero, mi gente es él ¿qué tú haces? cogiendo aire ¿cómo estás? bien, estoy un poquito triste con esto que está pasando en el país me tiene... triste, triste, triste me tiene conmovida ¿no? me he podido dormir bien pues nada, vamos a ver el menú de hoy que estamos ahí ¿está que estilla? ¿como todos los días? está que estilla como todos los días cuéntame, Anderson ¿qué tú piensas sobre lo que está sucediendo? son cosas que se salen de control y bueno uno... uno tiene que respetar este... las... las opiniones de todo el mundo pero... eso está en las manos de Dios realmente es el único que pueda resolver las cosas a veces a veces a veces uno quiere resolver las cosas y... y lo dañamos ¿te ayuda? ¿está ahí primero? ¿está ahí primero? con su alma secreta ¿qué hace? ¿qué hace? ¿está ahí primero? la chiquitita era ¿también el coffee break? sí enséñame el menú de sí mira ¿cómo ya? tenemos los... tenemos los ñames y los ñames no han llegado ¿dónde están los ñames? nos han llegado nos han llegado a la compra ¿hoy no sale ñames? no, hoy no hoy no hay ñames ok y necesito serpillido esa batata que son chiquillas ah, la batata de holandito de holandito y amador de bebe la yuca ¿de quién es la yuca? no, los ñames son de fulgencio de fulgencio, es verdad sí la yuca realmente yo no sé es que todos los clientes les encanta la yuca esta es la quenchola y ambicia tenemos la longaniza y la morcilla sin sangre tenemos una ensaladita aquí que eso es para... los que tratamos de hacer dieta le echamos un poquito de ensalada para que... para hacernos creer que estamos comiendo saludable ¿qué es este racito ese? cuéntame de longaniza es de longaniza que va... ya se han ido los pandillitas listas tenemos la candinga por aquí cuajito blanco cuajito en salsa tenemos... y este... estas habichuelas hoy sí que yo me las voy a comer todas con esta jamonilla va ristísimo tenemos el arrocito blanco el pavo que nos hace falta y el personaje principal el lechoncito que mira ya se ha ido casi completo es el... tú estás como apagado hoy no, no te lo va bien es que... este... tuve un conveniente con el dedito anoche y... pero... mira... ya está mejor estás como triste porque tengo sueño sí y la noticia esa me tiene triste porque... aparte que yo soy papá también yo tengo una hija que se llama Débora María y Débora ya tiene 28 años y tengo una hija de alma imagínate yo me... identifico mucho pero... todos los días oro por ella y que Dios... las guarde eso es así papi nos vamos ya unas palabritas que pasen buen día papá para las madres acuérdense que... las madres es el domingo que viene estar este... alevantándote ahí este siempre con su guerra despídete bien papi que pasen buen día los quieres mucho ay Dios mío barra gracias 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 gracias